¿Sabías que la corrosión en las varillas en una losa de concreto además de generar fisuras pone en peligro la estabilidad de la estructura? Tan solo piensa en lo peligroso que puede ser si no corriges esto en tu losa, ya que al tener demasiada oxidación, que en realidad el término técnico es corrosión, esta puede hacer que fallen las varillas y por lo tanto un colapso, así que vamos a mostrarte alternativas si es que hay alguna manera de reparar la losa de concreto afectada por la corrosión de esas varillas y descubras cómo puedas solucionar este problema y asegurarte de que tu casa o hogar están protegidos, acompáñanos y conoce si es posible o no corregir este problema en tu hogar. Planos constructivos ¿Qué tal? ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto de desarrollo de estos planos constructivos donde hablamos de todo lo relacionado a la construcción, a la arquitectura y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, este es un tema muy recurrente y es que cuando las varillas de acero se corren, pues se produce una capa de óxido en la superficie y está. Aumenta el volumen del material y esta expansión pues lo que genera es una presión interna en el concreto que puede provocar fisuras o en casos extremos que el concreto se desprenda de las varillas y de cierta manera como una especie de explosión que ocurre cuando la presión interna generada por la corrosión de las varillas supera la resistencia del concreto. Y esto provoca una ruptura violenta al material y bueno, pues en unos casos hasta la varilla se va desquebrajando, va perdiendo esa sección. Si era de, por ejemplo, si era una varilla de una pulgada, pues se va haciendo más delgadita porque se va desquebrajando y esto puede llegar a afectar a la estructura de concreto armado que se tiene. Entonces antes de que vengan a decir, no, pues es que ya túmbala toda, les aclaro y vamos a analizarlo, es una suscriptora que no tiene dinero para tomarla toda. Entonces yo sé que es lo que, lo ideal, la verdad es lo ideal tomarla toda, pero vamos a ver si se puede o no se puede y qué opciones tienes en caso de que lo quisieras reparar. Aclaro a todas las personas, son trabajos que nadie quiere hacer, la inmensa mayoría de los arquitectos, albañiles, etcétera, no quiere realizar este tipo de obras porque no se sabe si el tema de la corrosión se siga expandiendo y parchar es muy riesgoso y para dar una garantía como tal, pues la verdad es que no y luego sale peor. Entonces la mayoría de la gente no queremos, yo me incluyo, reparar este tipo de cosas, ¿no? Y este es el caso de nuestra suscriptora Day Art, en donde dice la casa de mis padres tiene construida 25 años, normalmente pasa en casas viejas y ya tiene parte del primer piso, pero el restante de la planta baja recibió lluvia y sol y demás, pero notó que las varillas empezaron a marcar el techo en la parte inferior, normalmente es lo que sucede, ¿no? Como figuras de forma de cuadrícula, que es como vienen las varillas, normalmente sí se presenta ese problema. En un cuarto que de plano se cayó un pedazo del acabado de tirol que tenía, la varilla súper oxidada, muy delgada, resulta que mis padres trenían sobre el techo de tierra casi 20 centímetros, normalmente el relleno no está mal que lo tengan, el problema es que no impermeabilizan y al no impermeabilizar ese relleno se convierte en una esponja que va guardando la humedad y sale peor. Entonces hay que impermeabilizar y hay que dar mantenimiento y dice, bueno, todos estos años la humedad ya me preocupó, la cocina ya está empezando a notarse también, hay un cuarto colindante que es el del primer piso, también ya se nota y eso no recibió lluvia, lo malo es que es un queso gruller, entra por un lado y sale por otro, entonces es un tema, ¿no? ¿Por qué creen que mucha gente no las quiere arreglar? Y yo me incluyo, es que es un tema y luego hay que abrir y luego, ¡Arky, pero ya me dijo que con eso quedaban! Es imposible saber, o sea, necesitas unas máquinas muy caras, si hay procesos que son muy caros para estar viendo, que a veces luego la gente cuando ve los precios dice, ¡Ay, caray, no! Pues no, este, y todos estos años de humedad pues dice que ya le preocuparon, hay un cuarto colindante y pues lo malo que está cañón tumbarlo y volverlo a hacer por lo económico, efectivamente no tiene dinero para volverlo a hacer, por lo pronto ya quitamos el relleno y limpiamos bien y puse un montón de impermeabilizante por mientras, lo siguiente podría poner viguetas para sostenerlo y aguante hasta que junte algo de dinero, no tengo tanta experiencia en la arquitectura, en remodelación, me preocupa hacer algo más, por algo se empieza, tendrás algún video de algo parecido, sí tengo varios, ahorita te voy a guiar en la lista de videos, pero así para cómo repararlo, pues hay que analizar lo que tan grande es, porque sí hay que abrir y todo, y entonces es lo que vamos a analizar, así que vámonos y por ejemplo tengo este video de dónde, dónde y cómo colocar una escalera de remodelación, ¿por qué hablo de este video? porque es un video donde hay veces que tú ya tienes una losa hecha ya en tu casa y quieres abrir la losa para meter una escalera, ¿no? entonces este tipo de, este video te sirve y te puede dar una idea, porque hay veces hay casos en donde si tú vas a hacer un hueco para meter una escalera y la losa aguanta, de hecho la miniatura, ah caray, pues este, vean, esto es una losa que demolimos para meter esta escalera de acero, entonces si se puede hacer eso, muchas veces por eso dicen, ay pues ya están oxidadas, ya se tornaron, pero ahí sigue, no se ha caído la casa, es porque una, la mayoría de los ingenieros calculan con sobrado, o sea tomando en cuenta que si algo pudiera pasar, pues para que no se te caiga el famoso factor de seguridad, y ojo no abusen del factor de seguridad, ustedes al querer cargarle de más, al querer ojo con eso nada más, entonces ahí eso es algo que prácticamente está haciendo que tu losa se mantenga, dependiendo de qué tanto porcentaje del acero está dañado, por ejemplo si aquí tienes la losa, pues si es un porcentaje menor al 50% o algo así, pues a lo mejor hay que, hay que reforzar, etcétera, hay que ver con puntales, ya se los he platicado, pero este, vámonos a lo que les cruje chencha, porque muchos dicen, no pues hay que pintar las varillas, desde un inicio es mucho, es muy caro, Tiaza por ejemplo maneja varilla y buscan que resista un poquito más a esa corrosión, pero pues ahora sí que no es también mágico, de hecho yo ya tengo otro vídeo donde manejo el tema de la corrosión, en donde les explico pues qué es la corrosión, por qué sucede, si quieren checarlo métanse el canal y dice por qué se oxidan las varillas, y ahí les doy todos los pormenores de por qué sucede esto, y pues prácticamente lo que ella está haciendo es que ya quitaron toda la parte que generaba la humedad, quitaron el relleno nada más que ojo ese relleno no es el causante, retiene, pero también ese relleno tenía una función en causar el agua pluvial hacia una bajada pluvial, si no impermeabilizaste pues ya, y aquí en este vídeo les hablaba por ejemplo de que aquí hay varillas oxidadas, entonces hay grados de corrosión, vean estos grados de corrosión pues digamos son aceptables, la varilla no se está desgastando, la varilla sigue completa, de hecho hay investigaciones de varios grupos de acerías que dicen que inclusive si está oxidada les ayuda más, a que se adhiera sobre el concreto, etcétera, el problema es cuando ya llega a estos extremos, que ya te botó el concreto, que ya te explotó la varilla y que en consecuencia pues se van adelgazando, y aquí tengo otro vídeo que ya me acabé la RAM de mi computadora con tanta cosa que estoy descargando, y donde les hablaba de mi experiencia cuando estaba viviendo en Playa del Carmen, de que hay mucho allá por ejemplo las cajas de las chalupas que aquí son de latón en el centro de México, ahí en la playa por general meten plástico porque se dañan muy 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 cañón, entonces por ejemplo les puse este ejemplo de un tornillo que vean cómo está todo botadote, ya está inflado, entonces si ven ese tipo de elementos que las varillas o algo están inflados, así como que se expandieron, se esponjaron, pues aguas, ahí ya estamos hablando de niveles peligrosos, y es lo que muy probablemente le sucede cuando se desprende ya el concreto de abajo de las varillas, entonces ahí el tema es que llegamos a este tipo de niveles, vean por ejemplo el grosor de las varillas y como aquí en este tramo ya se ve que se hicieron más delgaditas, vean que en esta parte de aquí de rojo están más gruesas y se van haciendo delgadas, entonces si es su caso hay que tener cuidado, ¿por qué resiste? porque a lo mejor tú tienes tu losa, caray estoy cambiándome para acá, tienen su losa y por ejemplo vamos a decir que esta es la losa, y a lo mejor la parte que se corroyó pues es una parte así, entonces cuenta como si hubieran hecho un domo para la casa, le rompieron la losa y esto pues sigue funcionando, ¿por qué no? pero si ya tienes una corrosión así tamaño más del 50-60% de toda la losa, pues carnal, pues ahí sí con todo respeto, pero le vas a tratar de, o sea prácticamente tienes que demoler toda la losa, dejar las varillas buenas y traslapar las varillas hasta ver qué tanto quedó, entonces si no se te está cayendo la losa, si no te está temblando, si no se pandeó, pues a lo mejor es porque no es tan grave el este, pero tienes que analizarlo, tienes que hacer una inspección, cada caso es diferente y la verdad es que yo, este caso es de los primeritos que me llega, que me hacen una pregunta, por eso estoy haciendo el video, ya si quieren ustedes una revisión, pues agenden una cita y ya podremos analizarlo, etcétera, etcétera, obviamente pues con cargo y honorarios, porque mi tiempo también cuesta, dejo de hacer chamba por atenderlos a ustedes, y no es que me moleste, o sea pues es también, yo sé que quieren todo gratis, pero no, entonces vámonos de regreso, si llegan a estos grados es ya de cuidado, y hay que abrir, son chambas que les digo, la verdad nadie quiere hacer, porque no sabe, no hay muchas cosas con las que uno trabaja, que no sabe uno, qué onda, entonces ya vean aquí la varilla, cómo se debilitó, esto, este recubrimiento concreto, ya se votó, y hay quienes te dicen, no pues yo te la arreglo, y vean aquí está por ejemplo, reparación de varillas oxidadas, ABC, contractor para cotizaciones, no sé de dónde es este muchachón, pero ahí nos muestra, no pues él abrió, él le peló, pues casi casi esto es una video reacción, y de ahí pues él aplicó cierto químico, lo que veo yo, es que estructuralmente, él no reparó, no le metió mayor sección al acero, etcétera, entonces yo honestamente, lo que veo es que le dio un tratamiento, para que la varilla no se debilite más, de lo que ya se está debilitando, pero en sí, si la estructura, este, falla, o se pierde sección de acero, pues ahí, ese es el tema, no, hay varios que te dicen, y muchas veces lo que hacen es escarificar, acá hay otro, de cómo reparar, de tecnol, y aquí pues nos manda, a que abramos la, la losa, vean ahí, se abre toda esa sección, para ver las varillas, entonces andar abriendo la varilla, eso, pues no repara la varilla en sí, lo único que hace, es que la protege, para que no avance el cáncer, pero ya, esa varilla ya se dañó, ya después tapan, pero, en lo personal, considero yo, que no están haciendo, una reparación estructural, y por eso, los, los remito, a este vídeo, de dónde, cómo, y cómo colocar una escalera, porque muy probablemente, tú tengas que reforzar, esos pedazos, vamos a hacerlo así, grandote, si ese hueco, que yo ya tengo en este vídeo, es toda tu zona dañada de varilla, y vamos a representarla, con color rojo, porque es el color, ay caray, que rojo, la zona de peligro, entonces, todas estas varillas, porque, por alguna razón, ahí se hacía charco, y todas estas varillas, están dañadas, hasta acá, pero, la varilla, ya, de aquí para acá, está bien, pues, lo que tienes que proceder, esa es carificar, hasta la parte buena, de las varillas, más una parte, del traslape, si es varilla, de tres octavos, pues, tienes que darle, unos 40, 50 centímetros, de traslape, entonces, si la varilla, está mal aquí, pues, date otros 50 centímetros, extra, para que puedas amarrar, y aquí hay que ver, para amarrarte, la cadena, de lo que tenga, a lo mejor, que hay que dar en el centro, etcétera, etcétera, por eso, a lo mejor, ves que tu losa, no se cae, si ves que ya se venció, pues, hay que tener cuidado, si se puede reforzar, con una viga alternativa, aquí pegada, hay muchas, muchas, maneras, de intentar arreglar, pero, si no son económicas, yo siempre les digo, que no hay como hacerlo bien, y sobre todo, prevención, en México, espero que los, demás países de Latinoamérica, no tenemos esa costumbre, de dar mantenimiento preventivo, les venden un impermeabilizante, de tres años, y no le dan mantenimiento preventivo, entonces, ese impermeabilizante, ya caducó, y cuando son las lluvias, que empiezan las goteras, es cuando quieren impermeabilizar, y que creen, que si está lloviendo, y está mojada su losa, ese impermeabilizante, no va a pegar, entonces, hágalo cuando no llueve, traten de ver, ay, sabes que, el año pasado, vi que muchas goteras, vas carnal, porque, porque esto es lo que puede pasar, prevengan en lugar de lamentar, espero que puedas, que te haya servido, y ya si alguien más, que está viendo este video, y desgraciadamente, tiene este problema, que si es algo grave, pues, ya saben, no, ahí puede contactarnos, o con cualquier ingeniero, o que tengan en su localidad, etcétera, etcétera, yo soy el arquitecto, que se desarrollo, y nos estamos viendo, hasta luego, y nos vemos,